El fin de semana pasado en Lomas, con una concurrencia realmente muy, muy importante, muy importante, la gente acompañó voluntariamente la presentación de la lista para precandidatos de Juntos por el Cambio en Lomas, en la provincia de Buenos Aires, estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, el Colo Santilli, la gente que va encabezando con Esper y compañía la lista de candidatos a senadores, Cintia Jóton, con quien conversábamos ayer, por supuesto la gente que encabeza la lista de diputados, y el precandidato a intendente de Lomas, nacido y criado y que vive y trabaja todos los días en la actualidad en Lomas, Guillermo Viñivales. Queremos hablar de eso, como fue esta primera semana de campaña, saco una lista presentada. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, bien, yo ahorro un poco la explicación de lo que vimos el fin de semana, que fue realmente muy contundente, repito, muy voluntario, sin cercar plazas, sin arreglar gente, la gente fue a escucharlos, además el tiempo acompañó. Contanos cómo fue esa presentación y cómo fueron estos primeros pasos en una semana donde hemos visto además de todo. Y yo, mirá, me quedo con algo. Vos, como digo siempre, siempre estás en Lomas, en el conurbano donde trabajás. Te creaste, naciste, te creaste y trabajás. Ayer, lo que hicieron la gente de UTA, después de los violentos de la Vista Sur el viernes con un paro sorpresivo, el jueves, y la gente del Sarmiento muestra una vez más que otro de los modelos agotados es el modelo del subsidio del transporte, ayer lo que le complicaron la vida a miles y miles de argentinos fue de una crueldad manifiesta. Una muestra más de que acá hay que cambiar las cosas, Guillermo. ¿Cómo viste vos lo de ayer? Porque la comunidad de Lomas se vio muy afectada por lo de ayer. Definitivamente. Antes que nada quiero pedirte disculpas a vos y a los oyentes si se escuchan gritos de fondo, estoy viendo a mi hijo jugar al fútbol. Tranquilo, tranquilo, perfecto. Así es la realidad. Sin red, estamos sin red, dale. Exactamente. Bueno, voy por esto que dijiste al final. No quiero ser una mala expresión, pero sé en la gente, claramente. No siente lo que siente la gente, no vive en lo que vive la gente. Es desgarrador lo que vimos por los medios de comunicación y también las pequeñas historias cotidianas que me ha tocado a mí escuchar a Ceren Lomas, gente que no ha podido ir a su turno médico, que por supuesto no han ido a la escuela en muchos casos, personas que trabajan si van a trabajar, no que trabajan, que cobran, mejor dicho, personas que cobran si van a trabajar, no que cobran. Las personas perdieron el jornal y no tienen para darle comer desde el fin de semana, clarísimo. Tal cual, por ejemplo, una chica que limpia la casa, o un albañil. Pero bueno, hay veces una dirigencia que se jacta de representar a sectores a los cuales desconoce por completo y que además en el fondo subestima y que no le interesa. La vida del laburante cotidiano, al kirchnerismo y a todos estos sectores no le interesa. Le interesa un sector asistencializado y un sector que compra un relato y se quedan con eso y van con eso. Creo que lo hemos hablado muchas veces con las oportunidades que vos nos das, Nacho, el gran desafío de Juntos, y ahí conecto con lo del sábado pasado, es representar a estos laburantes que la semana pasada más de 2.000 personas nos acompañaron viniendo de los barrios, gente que por primera vez fue un acto político, estamos hablando de jubilados, estamos hablando de docentes, estamos hablando de estudiantes, de trabajadores, muchos comerciantes, muchos comerciantes. Que está pasándola muy mal y que durante muchas elecciones acompañó a lo mejor al kirchnerismo, generalmente al peronismo, pero ahora ya llegó a la realidad. Entonces yo creo que se combina la esperanza del sábado pasado que representa un acto donde están Larreta, Santilli, Pichetto, Expert, Gustavo Poce, Flora Nieto, Mónica Frades, y de todas las fuerzas que forman parte, la gente del GEN, Sincha Jóton justo está de viaje, igual que Morales, todo un equipo que Horacio ha conformado y han delineado junto a Diego para hacer alternativa al kirchnerismo. Y esto que vimos ayer, que lo peor es que no vi a un solo dirigente pedir disculpas, y no vi a ningún dirigente del kirchnerismo asumir su responsabilidad. Hablan de la SUBE, de cambiar el formato de la SUBE 20 años después, como si nada. Los millones de pesos de subsidios, casi el 90% del gasto de las empresas de subsidios, no subsidian al que viaja, sino a las empresas, y después nos centramos en pleno desastre del Sarmiento, que la familia de Maturano estaba en Europa, con el Dolce Fardiente. Muy, muy claro. Yo vi reacciones de que mis 42 años de periodista nunca vi. La gente estaba indignada, muy dolida. Hay gente que desde el jueves no se pudo ir. Salió el su turno el jueves, cocineros, gente de turismo, trabajadores de la construcción, domésticas, y no pudieron volver a su casa, y ayer estaban viendo lo que pasaba en el Sarmiento y con los colectivos. Guillermo, vi mucha bronca ayer. Mucha bronca, mucha impotencia, indignación, la necesidad de que alguien conecte con lo que está pasando. Yo vi lo mismo que vos, escuché relatos conmovedores, de gente, como vos decís, dos días sin estar en la casa, gente gana 120.000 pesos por mes. Escuché en una de las radios una historia también, de gente que viene moriendo en la rodilla. El pibe del hotel 120.000 pesos de Merlo tomaba, un colectivo para la estación, tren, en colectivo, y estaba desesperado. Dice, mi mujer hace magia para meter a los chicos. Dice, no fueron al colegio, yo no pude volver del trabajo. Tenía una bronca y decía, y este tipo se da una vida extravagante, fue la palabra que utilizó. Una vida extravagante. Dice, vas a la estación del Sarmiento, van a ver los autos último modelo, porque tienen grandes sueldos. Y nosotros, viviendo con esto, y pasando estas penurias. Este es el saldo del kirchnerismo. Laburantes, contralaburantes, el laburante que vive en el sector privado, el laburante que no tiene a alguien que lo represente en términos extorsivos, como sí tiene en otros sectores, está a la buena de Dios, es pobre, aunque tenga un suelo en blanco, ni hablar de los informales, ni hablar de los desocupados. Y este es el conurbano real. Yo creo que tenemos el desafío y la obligación política y moral de representar a toda esta gente, que son muchísimos, y que a veces se ven cuando suceden hechos de esta trascendencia, pero que están todos los días, aunque hoy los colectivos vuelvan a estar. Estas son las historias de vida de miles y miles y millones de personas del conurbano, a los cuales el kirchnerismo ha dejado la buena de Dios, y la gente ha visto en algún momento una alternativa en ese populismo que apareció, que ahora empieza a mostrar su realidad, y nos quedamos nosotros, que tenemos que unirnos, transitar esta elección, paso con la mayor civilidad posible, que sean las propuestas y los perfiles los que marquen la diferencia y no las agresiones, y dar una esperanza a una sociedad que está, como vos dijiste, casi desahuciada, porque así es la vida cotidiana de millones de personas. Sí, y como yo digo, vos estás siempre así en Lomas, entonces te pregunto, ¿cómo estás en Lomas estas semanas que nos separan de las PASO, cómo las tenés planeadas, organizadas, qué vas a recorrer, qué vas a decir, qué te pregunta la gente, siempre te lo digo eso, qué te pide, cómo vive la inflación, la flagrante inseguridad, ahí vemos el tema del transporte, la falta de trabajo, de esperanza, no tenemos moneda, falta de todo, ¿cómo vas a recorrer estas semanas hasta las PASO? Bueno, nosotros creemos que al tener un mecanismo de trabajo de tanto tiempo, lo mejor es que la gente nos vea en la misma actitud, porque la gente está alfateando a los candidatos, está viendo si realmente son sinceros, si son genuinos, o si hacen la típica de aparecer de manera diferente cuando llega una elección. Así que vamos a tratar de mantener ese estilo. Hoy viene Floralieto, vine a recorrer Lavallol, Turbira, Temperley, Lomas, en las semanas seguimos yendo a distintos barrios, yo estuve, trato de hacer un barrio céntrico y un barrio más alejado, antes ayer estuve detrás de la sala, de un barrio que se llama El Bosque, en Villa La Madrid, en un mismo ambiente, es un modo de llamarlo, porque no encuentro otra palabra, todo, la cocina, la cama, los enseres, se quiere, y ¿qué me pedía la señora llorando? Un baño, poder tener un baño. Entonces, ¿qué hago? ¿A qué voy con esta historia? Tenemos que mostrar la otra Lomas, yo lo plantee el sábado pasado, hay dos Lomas, una Lomas que es la que conduce del municipio, te voy a pedir disculpas con la palabra de Jodas, con festivales, regalando bicicletas, trayendo artistas internacionales, arrolando cuatro veces una plaza, regalando cafetera para los cumpleaños, viaje egresado a los chicos que no tienen clase, y la otra Lomas, la Lomas postergada, la Lomas que todavía se inunda, la que sufre la inseguridad todos los días, la que los comerciantes ya no saben cómo hacer para poder pagar las cuentas, y la que tiene este tipo de necesidades casi insatisfechas, te hablo a cinco minutos de Politería, como digo yo, del otro lado de los tribunales de Lomas. Exactamente, y más incluso, más para el lado de la capital federal, que llegaría a cinco minutos de Puente de la Noria, y esa Lomas la tenemos que representar, porque aparte es una Loma que quiere trabajar, la gente te pide la posibilidad de trabajar, personas con discapacidad, que quieren poder hacer cursos, que quieren salir adelante, la mayoría de los lomenses y de los argentinos quieren progresar, y yo eso traté de resumirlo en tres propuestas concretas, tres pedidos, tres compromisos que hice adelante estas miles de personas el sábado pasado con el colo y con Horacio, tres nada más a cada uno, al colo le pedí que nos ayude para que Lomas, que hoy está entre los 25 distritos más peligrosos, porque sus índices de seguridad lo demuestran, la provincia de Buenos Aires dentro de cuatro años salga, que no esté en ese lugar, que esté entre los más seguros, le pedí que sobre las obras que en su momento hizo el gobierno nacional acá pero hace 10 años las complete para que no se inunde más Lomas de Zamora y que pongan condiciones el único hospital provincial que tenemos que es el hospital Gandulfo que no te tengo que decir cómo está, conociendo cómo están los hospitales de la provincia de Buenos Aires y a Horacio le pedí algo más general que es que nuestros ingresos, que nuestro dinero vuelva a valer, le pedí que Lomas no se convierta en Rosario, que se ponga a la cabeza la lucha contra los narcos y le pedí un tema puntual que afecta a media Lomas que ponga a cargo de AIS alguien que sepa así Lomas puede tener cloaca y agua potable que todavía en el 2023 mucha gente no tiene. Tres cosas concretas cada uno adelante de las miles de personas que estaban para que puedan ser cumplibles. Guillermo, vos fuiste jefe de gabinete de Martín y Sauralde hasta un momento le plantaste bandera y te pusiste a trabajar como siempre por la gente pero tenés muchos compañeros que te acompañaron 30 años desde el peronismo, esos compañeros, además de la gente de Juntos que estuvo en el Alto del Sábado Barrio Pinto, Comisión Cívica, Radicalismo, Pro, toda la gente que estuvo allí, Socialismo, los compañeros, los peronistas de Perón ¿te van a acompañar? Mirá, justamente una de las cosas que más impactó el otro día fueron los tres minutos que habló Dante Camaño que era el dueño de casa porque pudimos hacerlo en la sede del Sindicato Gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires que está en Lomas, una sede recreativa y fue muy claro en ese lugar hubo desaparición de personas, una serie de cosas que muchos ignorábamos y habló del verdadero peronismo y no de esto que está pasando hoy en día y en ese mismo acto había muchos vecinos peronistas de distintos barrios de Lomas, tenemos candidatos del periodismo, la lista del Frente de Todos porque en definitiva son eso, es una lista hecha por la Cámpora y por los gerentes del municipio con esta cosa rara de que Insarrales se convirtió en el primer concejal del candidato que los lomenses ya miran con mucha desconfianza porque alguien que estaba peleando una gobernación termina ahí de primer concejal de una figura que es una síntesis entre él y la Cámpora pero a la vez no se termina de ir entonces eso es confuso eso aleja al voto peronista y bueno, yo tengo 30 años de militancia en ese sector así que sé perfectamente cómo hablar con quién hablar y me conocen como uno de ellos que tres años antes se dio cuenta de que esto iba a pasar y tomó una decisión fuerte que era irse y que en su momento a lo mejor algunos no lo entendieron y ahora no solo lo comprenden sino que lo valoran con todos los errores que uno puede haber cometido pero haber sido tres años antes habernos ido tres años antes haber de algún modo padecido todos los problemas que nos han creado familiares situaciones de violencia y demás y seguir adelante para darle una alternativa a Lomas mi primer concejal por ejemplo quien va a ser quien me reemplace cuando asuma la intendencia si tengo que tomar una licencia o algo es de la unión cívica radical un compañero mío de facultad es el presidente de la UCR con lo cual también estamos dando un mensaje muy fuerte de que estamos armando una coalición que no es una palabra para quedar bien en la nota es una coalición el primer concejal de la UCR el concejal del PJ del peronismo más que el PJ de la coalición de la UCD de la lista consejeros escolares del espacio del Ginchajoton del GEN una fuerza diversa con un peronismo que es el que se enfrentó a la cámpora desde hace mucho y representado en la lista entonces estamos muy entusiasmados Guillermo sabés que acompañamos siempre vamos a estar firmes estas semanas con ustedes allí en Lomas te mando un fuerte abrazo que gane el pibe no sé con quién le toca boca pero bueno un buen semana que se haga todo bien en Lomas la recorrida con la gente como siempre vos ahí en Lomas de Zamora un fuerte abrazo y siempre a las órdenes gracias Nacho porque siempre fuiste que nos dio la posibilidad de expresar como digo pero fuiste siempre el comunicador nacional que se puso a disposición para contarle a miles de personas lo que sucede en Lomas y eso lo valoro muchísimo un abrazo Guillermo muchas gracias Guillermo Viñuales nacido, creado y que vive en Lomas de Zamora hoy y que trabaja para cambiar la vida a la gente que representó mucho tiempo un día se cansó y le dijo a Insaurralde hasta acá yo no quiero ser títere de la cámpora y se fue a trabajar por la gente de Lomas soy precandidato intendente de Lomas de Zamora que se fue a trabajar y que se fue a trabajar